Abrir los ojos implica dejar de naturalizar la violencia en nuestras vidas. Abrir los ojos significa no solamente pensar en mí, sino que también que mi vecino, mi vecina, los niños y niñas de mi comunidad están siendo violentadas y que yo tengo la responsabilidad de actuar, de hacer una llamada de auxilio, de denunciar ante los organismos correspondientes y sobre todo, abrir los ojos implica crear una cultura de solidaridad y de respuesta inmediata para terminar con situaciones como esta que nos deben horrorizar, nos deben avergonzar, porque si todos hiciéramos lo que el Ministerio de Inclusión Económica y Social está haciendo, si todos y todas cumpliéramos con lo que tenemos que cumplir, tenga usted por seguro que el horizonte de erradicar de manera efectiva la violencia dejará de ser una utopía, un sueño para convertirse en una realidad. Y debemos empezar por casa y lo estamos haciendo, además del MIES en la gobernación en las diferentes instituciones, en la última mesa técnica se han creado compromisos claros de qué se va a hacer en la práctica, en el territorio, en los 14 cantones para cambiar una realidad que está siendo prioridad del Estado ecuatoriano. ¿La campaña contra la lucha contra la violencia de las mujeres te lleva a los murales en la Machado? Indudablemente que sí, esta es una campaña que ha creado una comisión multisectorial para poder arrancarla a partir del próximo mes necesitamos, el arte es lo primero, el arte junto con el deporte, necesitamos que los espacios deportivos se abran para masificar, para generar encuentros de la ciudadanía, sobre todo de los jóvenes, de las niñas y niños, para poder encontrar ahí medios de comunicación y de alerta inmediata. ¿Se han incrementado los ataques de femicidios o simplemente es más mediático? Bueno, ustedes conocen que a nivel nacional nuestras cifras son alarmantes, no quiero sentirme orgullosa porque aún no lo puedo hacer, en la provincia de Loro los femicidios cerramos hasta el mes de marzo, sin embargo anoche en otra provincia hermana, en otra ciudad hermana, se presenta un nuevo femicidio por conexión que indigna pero que además duele, que una niña de 11 meses haya muerto en manos de su padre porque esta persona intentó terminar con la vida de una mujer de una manera cruel, inhumana, porque de ninguna manera se puede justificar este hecho, da las alertas de que hay que hacer más y la mesa técnica se constituyó para hacer más, más de lo que se ha hecho hasta ahora y por ello estamos pidiendo los informes respectivos para ver qué estamos haciendo, no solamente en términos de hablar sino de hacer. El MIES es la primera institución que presenta hechos concretos de lo que viene haciendo y este es un ejemplo para que el Ministerio de Educación, para que Salud, para que los demás organismos del Estado empecemos a dar respuestas inmediatas sobre ellos. Sobre eso estamos caminando y ténganlo por seguro que nuestra campaña será una campaña referente porque es una campaña multisectorial. Cada asesinato, cada femicidio encierra una historia, un drama de una familia, no solamente es la muerte, también es el asesino que obviamente va a pagar su culpa en la cárcel y en la familia, los hijos. Son cientos de niños y niñas que en estos momentos se están quedando sin padre y muchos de ellos sin madre, es decir, todos sin madre y muchos de ellos sin padre. Esto significa que hay una generación que va a entrar a la plenitud de su vida con problemas si no los reparamos ahora. Derechos violados, el derecho de tener a una familia de paz, de alegría, de amor que en este momento está siendo violentado y castrado por esta cultura de este machismo cruel, salvaje. Si no actuamos ahora, vamos a tener problemas. Todos los femicidios, y eso es muy importante que podamos evidenciarlo, todos los casos de femicidios tuvieron como antecedente la violencia intrafamiliar. ¿Aún no se encuentra la fórmula para terminar? ¿Qué mal que aqueja nuestra sociedad? Este es un mal que tiene múltiples variables. No todas tienen el mismo peso, pero creo que uno de los pesos más importantes está en la cultura de prevención. Si no prevenimos ahora, si no generamos alertas ahora de la necesidad de cambiar patrones que los hemos naturalizado, del amor romántico, del creer que el amor es para siempre o el de creer que la persona se convierte en mi propiedad cuando vivo con ella o cuando me caso con ella, si no cambiamos estos patrones que se reproducen en los medios de comunicación, en el sistema educativo, en la forma de relacionarnos diariamente, si no cambiamos eso, nuestro número va a seguir aumentando. A fines de los 100 días de este gobierno está lista ya y preparada, porque es una voluntad del presidente constitucional de la República, la ley integral contra la violencia, que sobre todo va a trabajar en el campo de la prevención y en el campo de la reparación. En ese camino y en ese compromiso estamos, y ustedes conocen muy bien que es un tema priorizado, porque una sociedad sin violencia es una sociedad que cambia. Mientras no cambiemos esa cultura autoritaria, la cultura de la difamación, de la mentira, de la violencia, hablar de cambio en nuestro país sigue siendo un sueño. Por eso es que vamos a apuntalar sobre todo este camino de la cultura del diálogo, de la paz, rechazando todas formas de violencia vengan de donde vengan, y para ello, la educación, los medios de comunicación, la sociedad tiene que involucrarse. No es un tema punitivo, no es un tema de más policía, es un tema de conciencia, es un tema de actuar ahora, no después. Actuar ahora para prevenir. Si yo sé, si yo conozco que en mi barrio, en mi comunidad, al lado de mi casa, hay una persona que está generando violencia cotidianamente, o una sola vez, contra los niños, niñas y contra las mujeres, mi deber es actuar inmediatamente. De los estudiantes de artes prácticas, todos conocemos... Compañera o compañera gobernadora, puede interrumpir en cualquier momento por algún inquietud, ¿sí? Estos son los videoporos, ya. Aquí, por ejemplo, interactúa, se ha socializado en la comunidad, a la ciudadanía, a través de los murales, ¿no? De tal suerte que las citamos. Acuenta, se cuenta cómo la comunidad se integra alrededor de las familias. Compañera, así se encuentran con la nueva frontera. Conectσω. Ya, ya nos vamos a... Ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya. ¡Suscríbete! Esta es la tarea. Ella está. Es el diagnóstico de violencia sexual. En realidad puede ser que en casa tengamos gente que ponga que la victoria. Es por explicar. Abre los ojos. Dice para que estemos atentos a cualquier cosa que nosotros primeramente teníamos en títulos. Los cuales nosotros entregamos a las familias para que ya tengan conocimiento de cual iba. Estas son las familias. Buenos días a todos. Nos escuchamos a los niños, a veces nos están diciendo y a veces nosotros nos hacemos, a veces cuando tenemos otra pareja, qué sé yo, que hay nuevos que dicen sobre lo que habló la compañera y el tercero el mural. ¿Le matizaron con el mural? Claro. Gracias.